Siendo las 5 a.m. de este lunes, se registró el fallecimiento de Oscar Marcelo González de 44 años de edad. Fue hallado en el cuarto número 10 del hotel ubicado sobre la avenida Mateauda del barrio Santa María, sector 1 de Encarnación. La causa probable de muerte, accidente cardiovascular. Efectivamente, una persona de género masculino, hoy a las 5.30 aproximadamente, recibimos una llamada telefónica por parte de bomberos voluntarios de Encarnación, quienes nos dio aviso, acudimos al lugar y fuimos recibidos por los mismos, quienes nos informó sobre el hecho. ¿Y la señora le encontró la...? Sí, su señora, su concubina. En el momento en que dijo que se sintió mal en un momento y se provocó su deceso, aparentemente. ¿No hubo tiempo de auxiliar? No, no, hubo tiempo según los bomberos voluntarios. Los bomberos, quienes realizaron sus primeros auxilios, no tuvieron nada positivo en ese momento. ¿Y dónde es este señor? San Lorenzo Central, departamento central. ¿Se estima cuántos tiempos llevan aquí? Y aproximadamente, creo que están por motivos laborales, nomás por estos lugares. ¿Es de San Lorenzo, entonces? San Lorenzo, departamento central. ¿Médica Forense qué indica? Indica, aparentemente, su causa de muerte, muerte súbita, por accidente cardiovascular. Bueno, ¿5.30 más o menos? 5.30 aproximadamente. Muchas gracias. ¿El nombre de la persona fue reivindible? El nombre de la víctima fatal sería Oscar Marcelo González, 44 años de edad, domiciliado en la ciudad de San Lorenzo, departamento central. Agentes de la comisaría número 59, una vez en el lugar, fueron recibidos por la concubina del difunto, Sandra Mabel Cáceres, quien manifestó a los agentes policiales que González había indicado sentirse mal, momento en que cae al piso convulsionando. Al llegar los bomberos voluntarios, se confirmó su deceso. Gracias. Gracias.